... ...contar con paisajes inigualables ayuda... ...tener un clima moderado y agradable todo el año... ...también es importante. Combinar costa e interior... ...es algo de lo que no todos pueden presumir... ...y disponer de actividades lúdicas, culturales, deportivas... ...y de ocio todo el año... ...es todo un privilegio. Todos estos ingredientes, sumados a otros muchos... ...hacen que el turismo que reciben las Rías Baisas... ...y en concreto, la ciudad de Vigo... ...demande hoteles de calidad para mantener el nivel... ...que exigen los turistas que nos visitan. La Asociación de Hoteleros de Vigo lo tiene claro... ...pero quiere que lo tengan también los demás... ...por eso han desarrollado una web exclusiva... ...de los hoteles de la ciudad... ...para que pueda ser consultada por todos aquellos... ...que quieran visitarnos... ...y también para mantener unidos... ...a los empresarios del sector. Es fundamental para nosotros porque realmente... ...vamos a conseguir muchas sinergias... ...muchos ahorros de costes... ...en mucha información específica del sector... ...desde la automatización de la información turística... ...que enviamos, por ejemplo, al Instituto Nacional de Estadística... ...que realmente hay cosas que van a hacer esta página web. Vamos a tener una central de reservas... ...y, por ejemplo, información técnica, jurídica... ...muy específica de nuestro sector... ...para nuestros asociados. Eso ha sido, evidentemente, gracias a la colaboración... ...en este caso tan importante de la Diputación... ...en este caso gracias a Chema... ...que nos ha brindado su apoyo y ayuda para este proyecto. Esto en lo que se refiere a estrategia... ...pero además, esta nueva web... ...ha de ser una herramienta promocional y divulgativa... ...para facilitar al cliente la mayor información posible... ...de cada hotel y de su entorno. Las principales novedades, por una parte... ...queremos que el turista, cuando venga a Vigo... ...sepa realmente qué hacer en Vigo... ...que le demos todas las opciones... ...desde rutas gastronómicas, rutas ecológicas... ...para que conozca nuestros vinos... ...playas, museos... ...que realmente, si viene un día o dos días... ...que se quede con ganas de volver a Vigo... ...vamos a tener una parte también de parques atlánticas... ...bueno, va a estar llena de opciones para el turista... ...y después, como otra parte también interna para nosotros... ...tenemos una parte que es... ...nuestras estadísticas y nuestros datos... ...los vamos a poner ahí para dar al INEM... ...y así ya tenemos una base de datos nosotros muy fehaciente. Prueba de la importancia que se le da a este tipo de iniciativas... ...es el apoyo personal y público... ...por parte de la Administración Turística... ...en este caso, del Patronato de Turismo Rías Baixas. El turismo en las Rías Baixas... ...nosotros pretendemos que se vaya consolidando... ...durante todo el año... ...pero son momentos muy puntuales... ...momentos de bastante actividad... ...donde las organizaciones y los profesionales... ...están poniendo toda su maquinaria a funcionar... ...para lógicamente captar el mayor número de turistas... ...y en eso no podemos ser ajeno... ...desde la Diputación de Pontevedra... ...y desde Turismo Rías Baixas... ...que estamos intentando canalizar... ...coordinar todo este tipo de actividades... ...propuestas y oferta. Consultar precios, realizar reservas... ...ver instalaciones, conocer los entornos... ...los eventos más relevantes y su calendario... ...todo esto y mucho más... ...es lo que aporta esta nueva web... ...de los hoteles de Vigo... ...los hoteles de un destino de calidad.